Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Y desde adén, los garotos Desarma estas valijas, no cruces esta puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así verás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma estas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me des tu adiós Desarma estas valijas, no cruces esta puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes, no te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así verás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma estas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me des tu adiós Música Música